¡Dispara ahí! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Desde Cuenca! Chutó a Verde su casa, tiró a Verde prácticamente fuera del campo y marcó gol, 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 gol de kilómetros. Un tanto fuera de serie Manolo, creo que es de los mejores goles que ha marcado en su carrera. Le pegó con muchas ganas, pero no por ello menos colocado. ¡Vaya zapatazo le ha pegado Manolo! Ha marcado un gol fantástico.